¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que perdió la vida y más aún que haya llegado como no identificada hasta la morgue central de Lima. ¿Usted conocía a la doña Delfia? Sí, soy una buena señora, ella, trabajadora como un niño. Por eso mira cuánta persona le estima, le quieren bastante. Ellos son dos de sus tres hijos y fueron los primeros en notar su ausencia. Doña Delfia, natural de Yurimaguas, solía acudir a un gimnasio por las noches. Sabían que había salido y les pareció extraño que no regresara. Nosotros no sabíamos de la muerte de mi madre. A eso de las cinco mi hermana se despierta y me dice que no se encuentra en casa. Entonces ella se alistó, se fue a la comisaría de Santa Luz Mila. Y yo, porque había una noticia de que una persona había fallecido en el accidente, pero estaba en NN. Hasta antes de una llamada, se trataba de otra noticia más, sobre un accidente de tránsito con consecuencias fatales. A pocos minutos me entró una llamada de una funeraria, que me dice que si yo soy el familiar de la señora Delfia, y le digo que sí, soy su hijo. Y me dice que lo lamenta, pero que mi madre ha fallecido. En el momento no lo podía creer, mi hermana estaba en la comisaría, la llamé y le dije que ya no busque más, que venga a la casa, que mamá está muerta. A los 47 años, Delfia Chanchari Flores perdió la vida atropellada por un acúster de transporte público. En aparente carrera contra otra unidad por conseguir pasajeros. Sucedió en la cuadra 11 de la avenida Retablo, en Comas. Según testigos, la señora Delfia se encontraba en este lugar a punto de cruzar la pista, cuando fue alcanzada por un acúster que se subió a la verma central. Estaba compitiendo contra otra unidad, yendo a toda velocidad para encontrar pasajeros. De los vecinos que han estado cerca, han visto, comentan que dos combis han ido, las dos combis están detenidas en Santa Luz Mila, las dos combis han ido correteando, haciéndose como que carrera, entonces se han chocado y uno de ellos se ha desviado. Se ha desviado, entonces mi mamá ha estado en la parte del césped, que está en el medio, y la ha impactado a mi mamá y se ha volteado el carro encima de ella. Katia y John la reconocieron por un detalle y retiraron los restos para velarlos en el local de comida selvática que tenía al costado del mercado. A menos de una cuadra donde ocurrió el accidente. Todos la conocían, no era una NN. Sabes que el carro a mi mamá la destruyó y nadie pudo reconocerla. Solo yo la reconocí ayer por un tatuaje que ella tiene. El vehículo de placa D-0L-112 terminó en la comisaría. Según el acta de intervención policial, se intervino a José Luis Baldeón Dávila, quien no contaba con licencia de conducir. Siempre ella decía que Dios va a hacer justicia y todo eso. Pero de esa manera tan cruel que yo he sido la única persona que he visto el cuerpo de mi mamá. Esa manera tan horrible en que la que ella se ha ido así no me parece justo. Yo creo que esa persona debe hacerse cargo. Para que todo se dé tranquilidad en sus hijos, por favor, pedimos que eso voy antes. Una mujer joven, fuerte, más desentera, trabajadora. Delfia perdió la vida por una irresponsable carrera de cústers, por excesiva velocidad e imprudencia al volante. Sus restos descansan, pero sus hijos no. Ellos buscan justicia. Quienes también claman por ella, pero antes están pendientes de lo que vaya a necesitar en el hospital, son los familiares de Javier Orozco Obispo. Este hombre de 64 años de edad que fue atropellado por un bus de la empresa Etuchiza. Sí, la ruta C del chino. Dos carros venían correteándose. O sea, el que viene correteándose por el lado de este izquierdo, sobrepala para recoger al pasajero. Y el que venía más atrás, como le ha dejado la vía libre, se mete y sube a la verma y la mitad donde está el señor lo agarra. Eso sí, el accidente. Señor, para terminar, ¿qué es lo que necesitan? Lo que necesitamos es el surgente, acá un semáforo. Total. Observe, don Orozco cruzaba la calzada presuroso. Había pasado un bus, pero cuando estaba por llegar a la acera. Otra unidad de la misma empresa lo impacta, al subir a la vereda por el pequeño espacio que el primer bus le había dejado. Precisamente salía de la casa donde había dormido, entonces él se dirigía para Puente Piedra. Aquí está su hijo, él es mi sobrino. Justo ese día tenía el examen de la policía, ¿no? Para que pueda entrar a la policía. Tenía el examen y mi hermano apresurado iba para Puente Piedra, donde él. Don Orozco iba a dirigirse desde Villa El Salvador hasta Puente Piedra, a la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional. El penúltimo de sus hijos estaba por dar el primer examen de ingreso y solo quería estar junto a él para apoyarlo. Pero terminó tendido sobre la calzada de la avenida Pastor Sevilla, cruce con la avenida Talara. Fue precisamente en este lugar en el que el señor Orozco fue atropellado. Había pasado ya a uno de los vehículos de la empresa de Tuchiza y aquí en este lugar lo impactan. El bus se sube a la vereda. El señor se dirigía hacia Puente Piedra a encontrarse con su hijo. Ahora es él quien lo espera a las afueras del hospital. Es una negligencia total. Hay cámaras, hay videos donde se le muestra completamente la culpabilidad a ese conductor porque ha invadido parte de la acera. Don Orozco es mecánico, planchador y pintor. Tiene seis hijos. El menor de todos tiene dos añitos. Y lo único que quería en estos últimos tiempos es que mi hermano quería verlo y ha entrado a suboficiales a mi sobrino. Tenía una ilusión tremenda y por eso él estaba hasta temprano, se levantó para ir donde él. Estaba completamente preparado, mi motivación siempre fue mi padre y recibir esa noticia no fue algo que esperaba. Se encuentra en cuidados intensivos. Los médicos le explicaron a su hermana Vialma que por el golpe sus pulmones se llenaron de aire. En ese mismo distrito, esta imprudencia al volante ha dejado a dos jóvenes hospitalizados. El vehículo que los atropelló terminó rompiendo esta pared. Ellos no tuvieron oportunidad de evitar el impacto. Avenida Los Álamos, el vehículo bajaba por esta pendiente y a esta altura sube a la vereda. Impacta a los dos jóvenes. Uno de ellos lleva la peor parte, pues cae a esta zanja de más o menos un metro y medio de altura. En el video, el señor viene a toda velocidad, los impacta a los dos, que los hace volar. Mi hermano cae con todo el carro, se van hacia el lado de la pared y el otro joven, bueno, choca con la pared y cae dentro de una zanja donde era, justo a la esquina era una mecánica automotriz. Y él cayó en la zanja y en el filo de la zanja es donde él se ha dado, con todo el golpe se ha dado, se le ha abierto la barriga y tiene el fémur y la pierna más rota. Él es Carlos Luján, hermano de César Luján Veloz, una de las víctimas. Está grave ahorita y necesita una operación porque tiene la cabeza rota, la parte de acá la tiene cosida, ya la han cosido. La parte de acá también tiene varias, y la pierna derecha la tiene fracturada, está rota, ahorita está enyesado toda esta parte desde acá hasta acá y tiene así, el pie lo tiene. César Luján es taxista, está soltero y vive con sus padres. Regresaba de una fiesta con dirección a su casa. Ahora se encuentra en cuidados intensivos. Ha sido un golpe bastante fuerte en la cabeza. Sí, porque va a necesitar cirugía en la cara porque le ha cortado, o sea, aparte del ojo, de la vista, la tiene así. Sí, obviamente que eso no va a sanar. Al menos, bueno, de la cabeza podría o el cabello te puede disimular, pero la parte de la cara ya no, o sea, eso va a quedar marcado ya para siempre. La peor parte la llevó Carlos Pérez Nole, de 33, el joven que luego de ser golpeado por el auto cayó a una zanja de mecánico. El conductor, en aparente estado de ebriedad, fue trasladado a la comisaría de Pachacamac y fue identificado como Luis Gustavo Cisnero Flores. ¿Dónde está este sujeto? ¿Qué pasó con el responsable, caballero? Bueno, este señor, yo ya me acabo de enterar que este señor ha sido liberado el día de ayer. En el kilómetro 37 y medio de la Panamericana Norte, una mujer fue atropellada por esta furgoneta cuando a bordo de su motocicleta evitó el choque con este auto rojo que se le atravesó. La mujer fue obligada a tomar el otro carril, pero aparentemente el conductor del camión no la vio, produciéndose el atropello. El conductor del auto rojo, lejos de auxiliar a la motociclista, se aleja sin mayor responsabilidad. Una vez que se identifica al conductor, debería ser inmediatamente detenido para esclarecer primero ese hecho. Si hay un fallecimiento, ya se constituye un homicidio culposo y ese homicidio se sanciona entre 6 y 8 años de pena privativa de libertad. Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Zambar, nos entrega cifras de terror. En lo que va del año y hasta mediados de noviembre, se han producido solo en la ciudad de Lima 399 accidentes de tránsito que han dejado 416 fallecidos. Además de 98 accidentes en motocicleta y 28 en trimoto. Para él, la imposición de papeletas no es la solución. La tecnología ofrece en el mundo entero y solamente el Perú está relegado, que no apela a tecnología. Controles de velocidad, reconocimiento facial, controles de diferente naturaleza mediante la tecnología para tratar de mitigar los accidentes de tránsito. Exceso de velocidad, la imprudencia al volante y la ingesta de alcohol son las principales causas de los accidentes en nuestro país. En todos estos casos, las víctimas no saben cómo proceder, pues tras el accidente, todos se concentran más en el estado de salud del sobreviviente o padecer el dolor del duelo por fallecimiento. Ellos necesitan asesoría legal para buscar justicia.